Al menos cuatro personas resultaron danificadas a raíz de un voraz siniestro registrado en la comuna de Maule. Se trata de dos adultos y dos menores los afectados en el incendio que afectó a esta vivienda particular situada en la calle Peyúgue, pasaje morado número 1034 al interior de la villa Doña Antónia 4, en el sector norte de la comuna de Maule. Este sector es cubierto por la tercera compañía, el cuarto bombero Maule. Lamentablemente se están haciendo las gestiones para que esta compañía pueda contar con un móvil lo más pronto posible para poder cubrir este sector. Claro, porque aquí no se sabe Talca, Maule y empieza una... La verdad que nosotros estamos trabajando en conjunto hace mucho tiempo con el cuerpo bombero Talca por el sector norte y por el cuerpo bombero San Javier por el sector sur, así que no tenemos problemas en asistencia y en las llegadas prontas al lugar. Ah, claro, porque muchas veces están con un límite con San Javier y también con Talca. Efectivamente, en este momento se encuentran dos compañías del cuerpo bombero Maule más tres compañías del cuerpo bombero trabajando en la extinción del incendio. Ah, perfecto. Dicen acá, ¿puede existir una posibilidad de gestión, de tener una compañía acá? Acá hay una compañía, la tercera compañía está a minutos de acá del sector, pero está a la espera de que llegue su móvil. El siniestro en materia de investigación por parte de los sentamentos correspondientes, puesto que las llamas se iniciaron en el segundo piso del inmueble, motivando la presencia en el lugar de voluntarios del cuerpo de bomberos de Talca, Maule y también de Colín, quienes trabajaron arduamente para controlar y extinguir el fuego, evitando su propagación a viviendas colindantes. No hay ninguna comisaría, o sea, llamamos de forma oportuna, menos mal que no pasó mañana, es lamentable la situación, ayudamos lo que pudimos, sacamos las cosas, tiramos los pagos con nuestra manguera, pero el acceso es súper pésimo. Falta la tercera compañía, se han demorado mucho, y es más, no hay ningún glifo, se demoraron mucho los bomberos, claro. Lo informamos, lo solicitamos, lo planteamos en su momento, pero bueno, estas son las consecuencias, tal vez tarde, pero lamentable la noticia. Durante las operaciones de combate no se registraron personas heridas, mientras que los antecedentes del caso fueron revitidos hasta la fiscalía local de Talca. Vamos a la comuna de Baule, es una...